Muy buen comportamiento el que pudimos ver la semana pasada en IAG. El valor del IBEX 35 lideró las ganancias de nuestro selectivo con una revalorización cercana al 6%. No obstante, no es de extrañar que tras las fuertes subidas de la semana pasada, comience el lunes tomándose un descanso arrastrado también por los recortes generalizados del mercado. Para ver una mejora de sus perspectivas técnicas deberíamos esperar a que consiguiera perforar la resistencia de los 5,29 euros, máximos del pasado mes de julio. Su comportamiento en este nivel de precios es muy importante y es que si consiguiera perforar este nivel de oferta podríamos acabar viendo una extensión del rebote actual hasta los máximos del gap bajista que se dejará el valor a finales del pasado mes de junio en los 6,70 euros. Esto supondría una revalorización cercana al 40% de los procesos actuales de cotización, lo que sin duda nos hará vigilar el comportamiento de la compañía en las próximas sesiones. Aunque no descartamos acabar viendo un rebote debemos tener muy presente que su tendencia a largo plazo es claramente bajista y que por el momento se trata solo de un rebote.